Este desplazamiento me va a obstaculizar la siguiente actividad. Este es el cambio de posición, decíamos, es desplazamiento. Bueno, tengo aquí una posición en la que luego esta lucecita está, y luego aquí está el número uno, y acá está el otro número uno. Puedo pasar como en la constelación del toro, voy a intentar que sea una línea recta, casi. Luego se movió A2, una luz y la otra luz. Para irlas distinguiéndolas voy a cambiar el tipo de línea. Ahí está, una línea segmentada. Luego fue de 3 a 3. Esta la voy a hacer con segmentos más cortos. Luego de 4 a 4, esto me va a hacer con puntitos. Luego de 5 a 5, de aquí a acá. Y ahora como le hago. Conclus no pequeños. Ahí vamos a quedar. Me gustaría hacer 6 a 6. Ahí va a hacer. Ahí está. ¿Bien? Y ya tenemos las 6 líneas. Que unen a estos dos puntos. Le llamo líneas con rayos. ¿Cómo puedo saber si este desplazamiento es real de esa luz o no? Porque yo podría poner una cámara, un punto aquí, poner una cámara y mover la cámara. Y en lo que se va a grabar, se vería como que el objeto se está moviendo. No, lo que se movió fue la cámara. ¿Cómo sé que este es un desplazamiento real? Este o que esta luz sí se está desplazando en el cielo. Efectivamente es un objeto borrador y no fue el que estaba yo enfocado en una estrella y nada más estaba yo moviendo. Por cierto, los antiguos le llamaban estrellas hijas a las estrellas comunes. Hay esta procesada de estrellas hijas. Había dos tipos de estrellas entonces. Vamos a ponerlo. Voy a ponerla en español ya. Estrellas grandes y estrellas hijas. Y por cierto, por aquí estaba... Estas son estrellas hijas. Y esta es una estrella gerrante. Vamos a ponerla. E. E. Es una vez, no es todavía. ¿Cómo sé que esta lucecita que estaba yo viendo es una estrella fija? ¿O no? Necesito un punto de referencia. Necesito un punto de referencia. El plano de cartesiano me permite concebir puntos de referencia. Y debo entonces empezar a medir o contar otras cosas que no sean solamente cosas. Ya. Es lo que en física se llaman cantidades que me permiten conocer la realidad. Finalmente la realidad física. Son cantidades fundamentales. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que no hay más que tres. Y con esas tres cantidades fundamentales midiéndolas, conociéndolas, puedo conocer todo el resto del universo. No es fácil. Pero ya puedo empezar a conocer la realidad y no solamente a imaginarla como entes divinos que viven en el cielo o en el inframundo. ¿Bien? Esas cantidades fundamentales son el último tres. Una es la longitud o distancia. Longitud de distancia, no longitud de lonjas. Longitud. La representamos con la letra L. Otra es lo que hizo tiene que ver con lo que midió o cálculo Arquímeres. La cantidad de materia, la masa. La representamos con la letra L. Cantidad de materia. Y la tercera es esa difícil... Distancia sería sinónimo, ¿no? Vamos a poner aquí de paréntesis. Distancia. Porque de hecho debemos definirlas. Debemos definir qué es longitud, qué es masa, la de las tortillas. No, esa es otra masa. ¿Qué tiene una masa? Dime. Tiempo. T de tiempo, no de T de vitamina T o de vitamina doble T. ¿Saben cuál es? La torta de tamara. La representamos con la letra T. Tiempo. Son de estas las tres cantidades fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque de estas se derivan todas las demás que nos permiten saber cómo es el universo. El universo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Pasando por lo del medio. Por supuesto. Lo más pequeño. Ya no solamente estamos hablando del átomo, sino de lo que está constituido el átomo. De hecho, átomo ya no significa sin división. Á, tomo. No se puede cortar. Tomo, tome, es cortar. Por eso, ¿cómo se llama el afrato con el que preparan las muestras para el microscopio? El microtón. ¿Cómo se llama el estudio del, por ejemplo, de las cosas de los cuerpos, del cuerpo humano? Anatomía. Anatomía. O sea, exportar y separar. Entonces, hasta lo más grande. ¿Qué es lo más grande? El universo mismo. Y en ese hay cosas intermedias como nosotros. Como la vida. Los seres mismos. Entonces, ¿qué es longitud? La longitud, más allá de la definición formal, la cual pueden encontrar está ligada en el cero. Todo esto está definido y está definido por convenciones y por acuerdos de la gente que hace esto, que lo estudia y que lo define. está actualmente definido en la Oficina de Medidas en París. La Oficina Internacional de Medidas está en la ciudad de París. En el sitio web y en la página Facebook del curso de Grupo Facebook de las páginas de Grupo del curso está la liga o vínculo al sitio web de la Oficina de Pesas y Medidas Internacional de France. Entonces, se pueden encontrar las definiciones formales de las cantidades fundamentales. Longitud más el tiempo. Vamos a definir hoy para nosotros apegados a la definición convencional de la Oficina de Pesas y Medidas. La longitud es la distancia entre dos y la distancia en tres dos minutos. La masa es la cantidad de materia. y el tiempo es la cuarta dimensión de los Cosmos. Sería el intervalo diríamos entre dos eventos. hay una definición más formal que es la que encuentran en la Oficina de Pesas y Medidas Infancia. ¿Cómo podemos saber que efectivamente esta necesita al menos no se está desplazando pero está cambiando de posición en el espacio? Necesito un punto de referencia y para eso me sirve esa otra estrella que por ahí de repente ha aparecido. Esa otra estrella que de repente ha aparecido por cierto es una estrella. Yo sabiendo a la hora de la astronomía puedo y viendo en internet puedo encontrar o viendo incluso en mi teléfono celular pero se puede mostrar puedo saber si es o no. ¿Cuál de las tres cantidades fundamentales puede servir para conocer esto? La longitud, la distancia entre dos puntos, dos puntos luminosos. Tengo aquí un medidor de distancias. Por cierto es flexible, por eso lo llaman flexómetro. y tiene aquí números que equivalen a distancias distintas. Por ejemplo tengo aquí un 1, tengo un 2, acá un 3, un 4, un 5, pero es interesante que yo veo que arriba tengo otro 1, otro 2, otro 3, otro 4, otro 5. ¿Por qué? Porque hay varias formas de medir las cosas, por ejemplo las longitudes. No es algo nuevo de hecho había antes cada quien lo medía como podía. Vamos a medir con cuartas como decía mi abuelita. Pero aquí ya me quedó una cuarta y un pedacito. A veces para poder medir y ponerse de acuerdo alguien tendría que decir que aquí van a medir como diga yo. ¿Por qué? Porque soy el rey. Y entonces vamos a medir cosas pequeñas con el tamaño de los pulgados. ¿Cuánto mide este borrador? Pues mide el equivalente a dos pulgares mide. Mide dos pulgadas y de hecho se estableció la pulgada como el pulgar de un rey que es esta distancia de aquí. Por lo tanto yo no soy el rey ni pulgar ni de eso. La otra era por ejemplo un rey. inglés por ejemplo. El sistema inglés de medidas y estableció también distancias más largas, patrones de distancia más largas, unidades de distancia. Esto lo medimos con unidades, unidades de magnitud. Unidades de magnitud. y por ejemplo comunidades de la pulgada para cosas pequeñas para cosas más grandes. Por ejemplo la distancia entre este contacto eléctrico quiere borrador al piso vamos a decir cuánto mide vamos a medir con mi pie uno dos y otro poquito. Usemos el pie del rey era patón 30 30 esta distancia de aquí acá es un pie no es el mío no soy el rey distancias un poco más largas la distancia de la punta de mi nariz a la punta de mi dedo medio la yarda tampoco ya ni me miro las largas la milla y la tuya también el problema son las proporciones hay si esto es una pulgada resulta que hay un pie que vale a 12 pulgadas si esto es una pulgada si esto es un pie resulta que hay tres pies hasta acá tres pies en una yarda y si esto es una yarda hay mil y no me acuerdo cuántas yardas en una milla o sea no me acuerdo es un problema cuántas yardas hay en una milla afortunadamente hubo un momento en que las sociedades decidieron acabar con los reyes todavía quedan por ahí algunos uno de los casos fue por ejemplo la revolución francesa y en la revolución francesa fue una revolución humanista puso a la humanidad en el centro ya sabían que no estaba la humanidad en la tierra en el centro del universo pero sí a la humanidad como el centro para conocer el universo y entonces decidieron que el patrón sería la tierra y estableció una por medio de herramientas de la física de las matemáticas establecer unidades de medición y en aquel tiempo estimaron que podía ser la medición la medida o en griego el metro metrón una fracción de la distancia del ecuador al polo norte y entonces será una fracción y de ahí todo iba a ser en fracciones decimales o en múltiplos decimales ¿por qué? porque tenemos diez dedos si fuéramos los siguientes de los dinosaurios a lo mejor el sistema no sería decimal sería hexagesimal ¿por qué hexagesimal? los dinosaurios tenían tres dedos en total tendrían seis dedos 1, 2, 3, 4, 5, 6 11, 12, 13, 14, 15, 16 21, 22, 23, 24 es el sistema hexagesimal pasaron en seis bien entonces el sistema finalmente es decimal y todos son múltiplos de diez la unidad de longitud es el metro esto no es un metro de hecho son como cinco centímetros un metro esa es la distancia y en un metro hay diez decímetros uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, cuatro, ocho, nueve, diez en un decímetro hay diez centímetros diez en un centímetro hay diez milímetros diez y diez metros hacen un decámetro diez decámetros hacen un hectómetro diez hectómetros hacen un kilómetro ya puedo estimar más fácilmente y recordar sobre todo a cuánto equivale cada uno de ellos vamos a hacer un ejercicio rato para saber que tenemos que medir nada más para dar antes rápidamente te voy a mostrar también pedimos la cantidad de materia un milímetro de materia es un materiómetro no, es una en este caso se llama dinamómetro luego vamos a ver por qué pero este me permite medir mil gramos inicialmente se estableció como la unidad de medida de cantidad de materia o masa el gramo después se hizo un ajuste y la unidad es el kilogramo o sea mil gramos y el tiempo lo medimos con medidores de tiempo saturnómetros saturnómetros no porque saturno era entre los romanos entre los griegos era cronómetro cronómetro medidor de tiempo por cierto este mide segundos que es la unidad de energía necesitamos un voluntario o tú eres voluntario o mejor alguien que tenga ¿estás también? listo a ver vamos a medir tu longitud porque traigo un medidor de longitud con el que te puedo medir no traigo un medidor de masa si te cuelgo del dinamómetro te vas a medir entonces en esto otros dos voluntarios que le ayuden a medir a su compañero un voluntario y una voluntaria me encantan los voluntarios vamos a medir tu longitud primero como entras con calma descansado a la recuesta que uno o no ok así está bien y veo un segundo otro ¿estás mucho de ahí no así pegado a la pared vas a usar este es una tóntula ni una médula que tiene un ángulo de 90 grados entonces podemos usarlo para medir con precisión la longitud ¿correcto? entonces vas a colocar este acá en la suya de tu zapato como si te hubiera de aquí es más como si te hubiera de aquí ¿qué tienes? ¿me entras? bien sosténganos para que me vayan a mover las las mediciones y ahora te puedes recuérdate para que puedas medir la distancia a la que te va y me vas a ayudar a medirte con sin que muevas tus compañeros de la parte de la cara interior la cara interior mide según esto 168 centímetros con 5 milímetros o sea 168.5 centímetros ¿me llamas? ¿me llamas? ¿me llamas? ¿me llamas? ¿me llamas? tiene una longitud de 168 1.5 centímetros o sea una centésima de metros la unidad de esta ahora te vamos a medir de pie ¿bien? te puedes tirar con un llévate de la tóndula ponte de pie aquí ¿bien? vas para acá vamos a marcar pega los talones a la pared pérate tu tómpico así es arriba ¿ya está? desplázate nos vamos a marcar unos malas puedes tirar fácilmente y ahí van a medirte por el depiso ok anoten o anotamos 167 centímetros esto es los medios vamos a decir horizontal horizontal y fue 167.0 centímetros vertical un detalle siempre que mido con cualquier instrumento sea longitud masa tiempo o cualquier otra cantidad que se desprende de la combinación de estas mañana vamos a hablar de esas otras cantidades siempre tengo una incertidumbre porque a veces queda en medio estoy midiendo en medio de dos rayitas siempre tengo una incertidumbre de el último dígito una unidad por arriba y una unidad por debajo es decir aquí tengo una incertidumbre de 168.5 pero puede ser 168.4 o 168.6 por lo tanto tengo que poner más menos 0.1 es decir 168.4 o 168.6 igual aquí más menos 0.1 ¿se entiende? ¿correcto? esta ya es la medición o de hecho dos mediciones ¿qué es lo que se hace? ¿medimos mal? ¿movimos las ménsulas? ¿no? entonces depende de cómo midamos puede haber errores o incertidumbres en la medición y siempre las hay no importa qué instrumento usamos para medir qué cantidad siempre la hay y siempre hay más de una en este caso hay una por el instrumento mismo más menos punto uno en este caso si fueran dos decimales lo que estuvieran metiendo sería más menos punto cero cero o punto cero uno si fueran tres punto cero cero uno siempre es más menos el último dígito uno ¿bien? entonces aquí hay una incertidumbre hay otra que puede ser por la forma de medir resulta que mide es más acostado que vertical que de pie ¿por qué? ¿por qué? si las podemos explicar ahorita ya como es a la causa luego vamos a ver por qué la fuerza de gravedad como vamos a ver más adelante te está haciendo más enano de hecho a todos si todos nosotros venimos en la mañana antes de levantarnos nos sentimos felices o así soy feliz porque soy muy largo depende de esto y es interesante porque por ejemplo cuando hicieron los trajes astronautas los midieron ya trajes a la medida actualmente ya no son así tanto sean a la medida para cada astronauta se les hace su propio traje y cuando mandaban los primeros astronautas al espacio se quejaban de que los trajes les apretaban porque al estar en lo que llaman ingravidez no vamos a ver exactamente qué es eso sus cuerpos se alargaban y entonces el traje ya no les quedaba necesitaban una talla más grande tal vez bien bueno entonces vamos a seguir con esto de la medición de cantidades fundamentales y las que se derivan de ellas mañana en el aula del laboratorio R009 a las 12 dos no perdón tres acyj tres dos tres tres tres